Hola que tal mutantes e inhumanas, bienvenidos a un vídeo pues que tenía muchas ganas de hacer, ¿por qué? Pues porque ayer mismo Kevin Feige comentó que todas las películas que se han ido estrenando de Marvel Studios hasta Endgame tienen un nombre y para ellos es la saga del infinito, desde Iron Man a Endgame es la saga del infinito, ¿no? Me ha parecido muy interesante que lo hayan tratado así, ¿no? Y bueno, pues a partir ya de la fase 4 será pues otra línea argumental que protagonizará todas las películas que vengan en un futuro, ¿vale? Claro, son muchas películas, son muchos trailers y realmente faltaba un vídeo en internet reaccionando a todos los trailers de Marvel Studios desde Iron Man hasta ahora. No voy a reaccionar a todos, todos los trailers porque son un porrón y por película habrán sacado como 4 o 5 entre spots y todo. Lo que sí que voy a hacer es reaccionar a uno de los trailers de cada película, el que más me haya gustado. Por cierto, hay una página web en Estados Unidos que quiere premiar a un valiente que se marque un maratón seguido, ¿no? De todas las películas del UCM, más o menos son unas 42 horas, 43 horas, bueno, pues pagan 1000 dólares al ganador. Muchos de vosotros me habéis pedido que participe, he enviado la información, pero luego he visto que tenías que ser americano, tenías que ser estadounidense y no lo soy, así que no voy a poder participar. Pero la verdad es que escribiéndolo y tal, ¿no? Y viendo vuestra reacción he dicho, oye, ¿y por qué no me marco un maratón en directo en YouTube viendo todas las películas? ¿Os gustaría? Pues si os gustaría la idea, es muy importante que este vídeo llegue a 300.000 reproducciones. ¿Otea que eso son mucho? Bueno, a ver, hay vídeos que han superado los 300.000 en mi canal, tampoco estoy diciendo ninguna burrada, pero claro, os obligaré un poquito a compartir este vídeo, ¿de acuerdo? Yo me comprometo a que si este vídeo llega a 300.000 reproducciones en una semana, porque claro, lógicamente a lo mejor esto pues llega a 200.000 y dentro de 7 meses pues llega a 300.000. Entonces ahí no voy a hacer el maratón, tiene que ser en esta semana, tenéis que compartir este vídeo a tope. En fin, esa es una propuesta, si llega el vídeo a 300.000 pues genial y si no pues también genial. Vamos a ver los trailers de todas las películas desde la fase 1 hasta ahora para hacer un poquito de boca, ¿no? Para empezar, oye, esto es un tentempié. El vídeo va a durar una hora, así que los que os queréis hasta el final, sois campeones. Empezamos con Iron Man. MySpace, pues no hace tiempo ya de esto. ¡Pam! ¿Qué pasará? ¡Qué gran casting, eh! Robert Downey Jr. Sigo pensando que es la mejor película de orígenes de todo el UCM. I just finally know what I have to do. That doesn't look like a mess, huh? What are you building, Stark? I'm working on something big. ¡Vicioso! ¡Viva, acuñen国 a terror en el sentimiento de pirón! ¡ Enough! ¡G월! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva le Grad Asiile! ¡Viva, glasses,wart Bude! ¡No! Es que además Los efectos especiales de esta película Son brillantes A mi me flipa Qué peliculón, tío Qué peliculón Hacía que no veía este trailer Hulk El increíble Hulk Como ha cambiado el actor Han cambiado los efectos especiales de Hulk Da la sensación de que esta película no está en el UCM Pero ahora está Estaría muy bien ver a Abominación En Endgame, tío Es que físicamente Edward Norton Tiene más parecido En los cómics a Bruce Bauer Una muy buena película Hulk A mi me gusta Es curioso Porque esta película Es lo que critico tanto De los trailers O sea, el trailer este Empieza al comienzo de la película Y acaba al final de la película En el trailer te lo explican todo Y eso Marvel Studios No lo ha vuelto a hacer Creo Es que te explican todo, tío No lo ha vuelto a hacer Sí, sí. Iron Man 2. Esto es muy bueno, tío. Tony Stark ha pasado de ser un vacilón total a... ¡Ostras! Esto no sale en la peli, tío. ¿No? Brutal. M'encanta, l'entrada. M'encanta, l'entrada. M'encanta, l'entrada. ¡Wow! Sí, le tengo mucho cariño a esta película porque es la primera película que vi del UCM en el cine. M'encanta, l'entrada. Tor, con esta ya tenemos un poquito más de problemas, pero bueno, está bien, está bien. ¿Vale? 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 Dígame dónde recibiste tu entrenamiento. Afganistán. Chechnya. Sí, esta película, cuando pasan todas las cosas en Asgard, mola mucho. Pero cuando es en la Tierra, no tanto. Sobre todo el final de la película, no acaba de demorar mucho. Pero bueno, es una película que está muy bien. Un poco es para tirar cohetes, pero... Se habla de que en Los Eternos veremos a Odín joven. ¿Será el propio Anthony Hopkins el que lo interprete, como ha pasado con Nick Fury? ¿Tu antiguos llamaron magia? Y te llamaron science. Estoy de un lugar en el mismo lugar. Él ha desepatado como rey. Chris James Ward es el claro ejemplo De que un actor Al final Porque aquí tampoco es que haga una superinterpretación Es muy importante que un actor Se haga con el personaje Al final pues Thor ahora mismo tiene un carisma Que le desborda por todos los lados Pero aquí no, aquí estaba empezando Y se nota Mira que bien, me encanta esta película Por cierto Para grabar cada escena De esta película Donde sale Steve Rogers Se grababa de tres formas La primera sin nadie La segunda Con un actor Que medía lo que mide este actor ¿Vale? Cuervo pequeño y tal Y luego con Chris Evans Se grababa tres veces Para que se pudiese hacer Dos efectos especiales estos Que realmente están genial ¿Quieres matar nazis? Me encanta eso tío Siempre me ha gustado Y Peggy Carter Creo que es La mujer más bella Que ha aparecido por el UCL Me encanta ¿Cómo se siente? Si te desvibe No será simple. ¿Quién eres tú? Los primeros. Tu enemigo... ...no es lo que esperas. Si es que me encanta esta peli, tío. No sé si puedo hacer esto. Esto es por ti que has elegido. ¿Qué piensas? Creo que funciona. ¡Vámonos! ¡Adventurous! Aquí se nota más presupuesto, ¿eh? ¿Cómo lo hacemos? Estamos listos. Hubo una idea... ...de reunirnos... ...un grupo... ...de reunirnos. ... 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 Y luego vino la decepción. El mejor tráiler... ...a lo mejor... ...de la fase... ...2... ...y la peor película. Porque el tráiler es brutal. A mí... ...recuerdo que me encantó. ... ...espeñan cosas... ...espeñan cosas... ...y luego están terminados. No puedo dormir. Y cuando lo hago, tengo sueños. ... ... ¡Imagínate! ¡Vienes de ver Vengadores... ...y te ponen esto! Dices, voy. Voy a verlo. El mandarín. Por favor. Me has que flipas, flipas. Qué engañados, tío. Y encima se apaga y dices, uy. Uy. Y luego, tío, es un chiste de peli, tío. Aquí, yo creo que es la única vez que me he enfadado mucho con Marvel. O sea, salí del cine y dije, me han engañado. O sea, porque el tráiler te muestra algo que luego no lo ves. Thor. Thor, el mundo oscuro. Some believe that before the universe, there was nothing. They're wrong. There was darkness. And it has survived. I gave you my word. I will return. Es que en la fase 2 se notaba el presupuesto, eh. Asked yourself. What will you sacrifice for what you believe? You must be truly desperate to come to me for help. You should know that when you betray me, I will kill you. ¿Cuándo empezamos? Es que es eso. Venías también de ver Vengadores. Dices, Loki. Buah, qué guay. Está muy bien. A mí me gusta mucho. Y aquí viene la gran obra maestra de la fase 2. No recuerdo el tráiler, eh. Captain, to build a better world sometimes means tearing the old one down. And that makes enemies. Are you ready for the world to see you as you really are? Look out the window. You know how the game works. Disorder. War. All it takes is one step. We're going to neutralize a lot of threats before they even happen. Thought the punishment usually came after the crime. Shield takes the world as it is, not as we'd like it to be. This isn't freedom. This is fear. Qué buenos son los hermanos rusos, tío. Your eyes open. Before we get started, does anyone want to get out? Your work has been a gift to mankind. You've shaped the century. And I need you to do it one more time. Y yo flipé cuando lo vi. Oh, el halcón. No me lo esperaba, tío. Sí, sí. Qué peliculón. Qué peliculón. Es brillante esta peli, tío. Otra. Otra que mola mucho. Y el tráiler es brutal. Otra que mola mucho. Sí, sí. Otra, no. O que eres yo? TALARP. Cuidado. Estalar. Si? Tupán. Ol和. Tauro. El resto de estos cinco en Xandar, veamos las piezas de la capa. Drax, a.k.a. The Destroyer, desde que su esposa y familia fueron matadas, ha estado en una rampa en la galaxia en busca de la venganza. Gamora, soldado, assassino, ha vuelto a más de 10 años de murder. Rocket, ha vuelto a más de 50 cargos de cobertura vehicular y escapar de la lockup. ¿Qué diablos? Root, ha estado viajando recientemente como Rocket, la planta personal de la planta y la muscle. Peter Jason Quill. He's also known as Star Lord. Who calls him that? Himself, mostly. He's one of the charges of minor assaults, public intoxication, and fraud. Oh, I'm sorry. I didn't know how this machine worked. Hey, 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 that's mine. you suck. Hey. Hey. Take those head phones off right now. imagen de Gamora desnuda que nunca salió eso no pasa porque cuando los detienen no son amigos no son los guardias de la galaxia hasta el final de la película aquí ya te demuestran que Marvel Studios manipula los trailers de una forma brillante sí, sí qué sorpresa cuando se anunciaron en la Comic Con la gente decía ¿quién son estos? igual que están haciendo con los Eternos ahora que la gente no no tenía ganas de los Eternos pues pasó lo mismo y miraros la era de Ultron la verdad es que esta película yo la disfruté muchísimo porque la vi con amiguetes en Madrid y tal y realmente creo que esperábamos a Thanos pero viendo cómo ha ido todo es normal que hayan puesto a Ultron ahí en medio un villano que yo no descarto en un futuro Ultron en la galaxia ha hecho mucho daño a lo mejor se escapa por algún lado al final es internet tecnología me acuerdo que habían teorías de que cuando Ojo de Halcón pilla todas las flechas se decía que era lo vendo con nada con nada pero nuestra esperanza y nuestra esperanza para salvar el mundo así que estén y tight no hay no way no way we all get through this I got no plans tomorrow night I'm always picking up after you boys we can tear them apart from the inside una película que creo que con los años tendrá más importancia o sobre todo en endgame tendrá más importancia ahora que viene Ant-Man sí una película que me sorprendió muchísimo muchísimo lo pasé muy muy bien más que los efectos especiales me parecen cojonudos you moeten by knowing how you know what I'm alive Scott Scott I've been watching you for a while you're different and I believe everyone deserves a shot at redemption will you? Eso nunca se lo dicen Nunca entenderé El peinado que le hacen a Evangelina Lili en esta película Que sí Que la avispa En el cómic tiene un pelo parecido Pero Me queda horrible Me quedaría horrible a mí A ella le queda de puta madre Pero ya me entiendes Es que no paran de trollearnos Con los trailers Ahí no se lo dice A Chaqueta Amarilla Se lo dice A Falcon A mí es que de pequeño Me encantaba Cariño Encogido a los niños Y la verdad es que Ant-Man Bebe mucho de eso De hecho esa película Se hizo porque Stan Lee Fue a Disney A presentar la película De Ant-Man En los 80 Y dijeron Ostras que buena idea esto E hicieron la película De Cariño Encogido a los niños Y para mí Una de las mejores películas Del UCM Aunque haya sido criticada A mí me encanta De hecho me gusta más Que Winter Soldier Pero porque es más Película de superhéroes Si me dices La mejor película Película como tal Sin ser de superhéroes Soledad de invierno Pero de superhéroes Quitando Infinity War Y eso lo pongo que Endgame Esta me encanta Esta fue la primera película Que analicé el trailer Un puñado de veces O sea empecé con el canal Y salió el trailer De hecho este trailer Fue mi primera videoreacción Y la hice desnudo I was wrong about you The whole world Was wrong about you They're coming for you I'm not the one That needs to watch their back This doesn't have to end In a fight, Tony You just started a war Stay down Final warning I could do this all day Alright I've run out of patience Underoos Que grande Flashback Oh Oh Yeah Toma Spider-Man Oh Le Oh Le Oh Lo que esperábamos Los fans Han sacado Lo que esperábamos Los fans Lo que soñábamos Lo que decíamos Una telaraña Y que salga ahí En momento épico Zash Seguimos Me encanta Benedict Cumberbatch Es talento con patas This doesn't make any sense Not everything does Not everything has to Through the mystic arts We harness energy And shape reality La fase 3 Hasta Infinity War El nivel Ha sido notable Alto Excelente En muchas de ellas Y ha sido Con Ant-Man El Avispa Y Capitana Marvel Que el nivel Ha bajado Un pelín ¿No? Son películas Con menos presupuesto Y Y se nota Pero Desde Civil War A Infinity War Todo lo que habíamos visto Para mí Tiene el notable Y notable alto En muchas de ellas Esta por ejemplo También hace mucho Que un personaje te guste A mí Doctor Extraño En los cómics Me encanta Así que Vas con Con mucho más hype Al cine Y con ganas De que te guste La película Más que con otros personajes Que a lo mejor Te importan menos Sí, sí De nuevo Voz en off En el tráiler Que está grabado Especialmente Para el tráiler Porque sale La anciana Diciendo que Le estaban esperando Y no sé qué Eso no sale En la peli Unos personajes Cuidado de reparto Espero que te guste Espero que te guste Estás aquí Número ¿Es eso un arma? ¿No sabes lo que es un arma? Es solo que las armas son tuyos y las armas son tuyos, pero creo que ambos estamos haciendo las armas ahora. Solo no sabía eso. Bueno, eso es intenso. Hmm. Esto no lo dice. ¿Estamos salvando a la galaxia de nuevo? Sí. ¡Guau! ¿Estamos realmente podiendo bajar nuestros precios por dos veces, Galaxy Savers? ¡Sí! Esta es de las mejores canciones que tiene el soundtrack de la película. ¡Gracias! A veces, la cosa que estás buscando toda tu vida está ahí por tu lado. ¡Tienes razón! Todo lo que haces es llorar a los demás. No somos amigos. No, somos familia. No sé si me haces mal. Me gustó mucho más la primera película, la verdad. Pero es muy divertida. Nada más que toda la parte de Yondu es alucinante. Soy tu padre, Peter. Sí, sí. Yo soy un gran defensor de Spider-Man Homecoming. ¿Qué queréis que os diga? No, 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 no. No, 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 no. i'm just grabbing the top for you oh all right good good luck out there someone is collecting stuff from avengers battles and building these crazy weapons this is my chance to prove myself what if somebody had died to me different story right because that's on you i wanted you to be better eight years but i didn't trouble from those bozos up and start out te da mucha te da la sensación viendo el trailer que iron man saldrá muchísimo es que al final no sale casi nada i've got a plane full of brand new avengers weaponry to load up we're going to put them out of business we're going to take everything they got ah you're not going to stop me ha habido un frame donde se se besa con lis cosa que no ocurre en la película es curioso no a ver los trailers después de ver las pelis tantas veces to ragnarok vale a lo mejor está el notable notable no llega para mí pero ha gustado mucho a la gente as and then i went on a journey of self discovery where i met you Eso sí, Kate Blanchett es espectacular. Esta pelea también mola mucho. En este trailer todavía no habían cambiado el fondo del momento en que se encuentra Gela con Thor. Al principio iba a ser en Nueva York y luego hicieron lo de... lo de Escocia es... lo de Noruega, ¿no? No. This will be such fun. No. Fight. He's a fighter. Here we go. No. I'm not a queen or a monster. I'm the goddess of death. What were you the god of again? What were you the god of again? Yes, same. Hulk like fire. Do I like water? Well, kind of both like fire. Hulk like raging fire. Do I like smoldering fire? ¡Ay! Like scowlering fire. ¡Ay! Yo. Pues eso. Odín en teoría se iba a encontrar en... en un asilo de... Estados Unidos. Bueno, de Nueva York. En vez de el campo Esta frase Tampoco la dice en la película No hay que hacer caso a las voces en off Así que en Endgame Todo lo que sea voz en off No va a ser algo que vaya a salir en la película Que bien hecha está esta película Es que A mi me gusta mucho Y la música está muy bien I'm la panta I waited my entire life for this The world is going to start over I'm going to burn it all What happens now Determines what happens To the rest of the world Es que Hay que ver las películas en inglés Porque es que Black Panther Si la ves en español O en castellano Te pierdes muchas cosas Porque es que Mola mucho como hablan ellos El acento que tienen Creo que este fue el trailer 2 De Pantera Negra Seguimos ¿Con qué? Pezones duritos La famosa frase Que hemos visto En Los Vengadores 1 No So when they needed us We could fight the battles That they never could In time You will know what it's like To lose To feel so desperately That you're right Yet to fail Otra voz en off Que no sale en la peli Fun Fun isn't something One considers When balancing the universe But this Does put a smile On my face La fanfarria esta Si es que Si es que Ay Who the hell Are you guys So How long have you been Ant-Man again Not long It just sort of happened I wish I could fight Bad guys like you I seem to mess it up Almost every time Maybe you just need Someone watching your back Hi Like a partner Dr. Pym I actually heard What happened to you You opened up The quantum realm That's when this crazy Could be ghost Who like walks through Walls and stuff Stole your tech And now she wants To take over the world Or whatever Who would have believed That in your hour of need You would turn to us Not me Because we robbed you Do you remember That's us Deal and chance We got Is both a deal Ant-Man and the Wasp Teaming up Follow my lead She seems More intense Get loose now Nope You go low I go high I have wings Why would I go low I don't want to die We didn't die What I miss We were just tiny Pues que os voy a decir Yo no tengo mucho cariño A esta película La primera película Que he visto En una premiere Con todos los actores Kevin Feige Y toda la Toda la trupe Un sueño If you two are finished Comparing sizes 65 Guardiános a la cara No Did you have a rough day Age of fury I'm gonna need clarification On this space invasion Sprouls are infiltrating Your planet They're shapeshifters Creo que la he visto Cuatro veces Ya la película Soy yo así De freaky Y ya está Hay que aceptarlo Y te digo una cosa Brie Larson Cada vez Me gusta más Mira que yo tenía La Katherine Winnick Como una posible candidata ¿No? Una actriz que me flipa Y la intento meter Siempre en todos los fancasts Pero La elección de Brie Larson Es que está muy bien Y además que yo la encuentro Guapísima No sé la gente que dice A mí me gusta mucho O sea A veces Súper atractiva Y Interpreta bien el personaje O sea No Eso sí Corre raro Corre un poquito raro Eso sí que pasa Este es el segundo tráiler El primero El primero fue un poquito flojete Pero este está muy bien Y Cómo no Llega el final del vídeo Chicos ¿Qué es lo que pasa? 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 Si encuentras esta grabación No te sientes mal No te sientes mal No te sientes mal No te sientes mal La parte de la viaje Es el final Es que esto podría ser Tranquilamente Falso Esto sí No, yo creo que todo esto Es de verdad Vamos a llorar 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 Que se viene ya Falta nada Os habéis quedado con ganas de más Venga, va Venga, tontos, va Tenía que ponerlo, tío Es Peggy Carter, ¿vale? Por si hay alguien que no sabe la voz de esta mujer Es Peggy Carter Es algo que le dice en The Winter Soldier Y el rojo sale Porque el rojo representa la muerte Entiendo que es por eso Even if there's a small chance We owe this To everyone who's not in this room To try We will Whatever it takes Whatever it takes Whatever it takes Whatever it takes To be continued To be continued To be continued I like this To be continued To be continued To be continued Algo 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 Pues yo que sé Y demostrar que estoy Pues como una cabra Bueno, mutantes y humanas Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Ya sabéis Un like así de grande Compartid el vídeo Para que llegue A 300.000 Reproducciones Si sois nuevos En el canal Suscribíos Porque cada semana Cuelgo vídeos A casco porro Mi nombre es Dani Lagi Nos vemos en el próximo vídeo Bye Chau